Se perfectamente no es nada sencillo Volver a creer en el amor bonito Cuando te han fallado, ya te han lastimado Es normal sentir ese temor de volver a perder Dame una oportunidad pa' demostrarte Que no todos los hombres somos iguales Anda, ven conmigo, que te necesito Estoy más que dispuesto a pasar mucho tiempo contigo No, no tengas miedo a enamorarte Tan solo deja de mostrarte Que te amo y que lo haría Por el resto de mi vida Tu corazón voy a cuidarte Pero también por de tu parte No te cierres en el miedo En el miedo a enamorarte Alexis Núñez No, no tengas miedo a enamorarte Tan solo deja de mostrarte Que te amo y que lo haría Por el resto de mi vida Tu corazón voy a cuidarte Pero también por de tu parte No te cierres en el miedo En el miedo a enamorarte Que te amo y que lo haría